¿Cómo podemos hoy tener 2.800 chicos que están estudiando educación superior? ¿Cómo pudimos entregar 11.000 netbooks? Ahora vamos a entregar dentro de poco, vamos a entregar 3.000 netbooks más, que son los chicos que nos están faltando en el primer y segundo año. Que hoy está en el primer y segundo año, para que todos los chicos de Marguerita Costa tengan el programa de inclusión digital. Poder hacer 3 escuelas, 3 escuelas, en tan poco tiempo, y poder tener 16 ambulancias. Yo recuerdo cuando se planteaba lo del tema que a veces, yo lo quise incluir en el video, que se los pedí que lo incluyéramos, porque a veces queda como un tema que es chico con la envergadura de la inversión en otras cuestiones, pero haber podido conseguir que las 3 escuelas especiales de Partido de la Costa puedan tener su medio de transporte, la verdad que es un gran logro. Y eso, todo eso lo pudimos hacer porque confiamos en nosotros, confiamos que lo podíamos hacer, confiamos que juntos lo podíamos hacer, y lo pudimos hacer posible. Se planteó el tema de la policía. Y nosotros necesitábamos más efectivos policiales. Necesitábamos hoy más efectivos policiales. Y podíamos haber mirado por otro lado, lo podíamos haber hecho. Podíamos haber dicho que no estaba dentro de nuestra... Pero podíamos. No podíamos hacerlo, que no estaba dentro de nuestras posibilidades. Podíamos habernos resignado a recibir 11 efectivos como recibimos el año pasado. No podíamos haber resignado a eso. Y decir que la policía no era nuestra competencia, que era otra competencia. Podíamos haber dicho también, con lo que tiene que ver con la justicia, que no se podía. No se podía. Que iba a haber intereses corporativos, que eran poderosos, que el colegio de abogados, que todos saben que el poderoso estaba en contra nuestra, y que después podíamos pagar represalias, que nunca se había descentralizado el departamento judicial. Lo podíamos haber dicho. Y a veces ha sido muy intendible. Son cuestiones que tienen cierta verdad. Cierta verdad. Pero yo le aseguro que todos los días, todos los días cuando me levanto, todos los días cuando me levanto, digo, se puede. Todos los días digo, se puede. Se puede, 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 se puede. Todo lo que me diga, se puede. No lo puedo evitar. No lo puedo evitar. Salgo de mi casa, están pensando que se puede. Y sé que mi equipo también piensa que se puede. Piensa que se puede. Yo los exijo al máximo. Los exijo al máximo. A veces las flujo porque sé que me van a colapsar. En algún momento me colapsan. Pero sé que se puede. Y sé que ellos pueden, sé que ustedes pueden, sé que la comunidad de la costa puede, lo sé que puede. Y por eso inauguramos la escuela de policía hace pocos días. Por eso inauguramos, porque creímos que se podía. Y por eso tenemos toda garantía que inauguramos hace pocos días. Porque creímos que se podía. Creímos que se podía. La realidad nos muestra que se puede. No nos resignamos a que los chicos se fueran. No nos resignamos. No nos resignamos a que se frustraran nuestros chicos en la costa. No nos resignamos. No nos podíamos permitir. No nos podemos permitir. Y también a veces ha sido entendible que nosotros dijéramos no podemos tener una universidad pública. No podemos, porque hay pocos municipios tan chiquitos como el nuestro que tengan una universidad. Lo que no hay ninguno. Una universidad pública que podamos tener acá en parte de la costa estudios superiores. Yo me acuerdo cuando cuando fui con con Mario Porto fuimos a ver el edificio ahí de la calle de la costanera. Ahí en el ministro de de Educación era una ruina ahí en la costanera de San Teresita que antes era el que era el correo y después lo tenía la Sociedad de Fomento y yo me había ruido con la gente de la Sociedad de Fomento de San Teresita. Y era una ruina el lugar. Y un día lo convencí que había venido por otro tema hoy voy a ver la escuela de Aguas Verdes y que se la construyendo. Y le digo te saco cinco minutos en el Cremos son quince cuadras te aseguro son quince cuadras en el Cremos yo te muestro el lugar donde necesitamos algo de eso. Bueno entramos tuvimos esa ruina y estaba abandonada. Le dije acá nosotros necesitamos que haya un centro de educación superior de formación docente eso es lo que necesitaba la costa. Y en el viaje a las quince cuadras de vuelta lo fui siguiendo convenciente. Cuando antes subí ese avión me dijo está bien lo vamos a crear. Lo vamos a crear. Ahora vos vas a conseguir los alumnos y vos vas a conseguir los alumnos bueno hay quinientos alumnos en el lugar. Se lo conseguimos los quinientos alumnos. Y también pudimos traer la UBA pudimos ir fue la director fue la vice director fue la dinámica económica pudimos ir nos pudimos convencer también nos dijeron tienen capacidad para alumnos ellos esperaban que nosotros tuviéramos seiscientos inscritos que lo que esperaban que nosotros abriéramos el CBC acá y hubiera seiscientos inscritos sesenta seiscientos inscritos perdón y vos seiscientos inscritos y hoy tenemos casi setecientos alumnos en la UBA estudiando acá en el cuarto de la costa y eso es posible porque creímos que se podía porque creímos que se podía al igual que planteaban lo de Gualtieri lo más fácil lo más fácil era ir y sentarse con Gualtieri era lo más fácil era poderoso tenía una concesión tenía mucha guita tenía treinta mil propiedades que tenía la espalda de Amón que es encima habían metido treinta mil vecinos en el partido de la costa y lo tenían en el veraz le decía que le iba a rematar la casa a los treinta mil vecinos que se le iba a rematar a la casa treinta mil propiedades iba a rematar en la costa de Casas yo me acuerdo ese día cuando salió el primero llegaron las primeras notificaciones en el veraz que fui a ahí nomás abrí con mis abogados y me fui al programa de Novo Or me fui a lo de Novo Or que me miró un poco increíble y yo le dije que este intendente iba a estar al lado de su vecino y acá no le iban a rematar la casa a nadie y no iba a estar nadie en el veraz y hoy no le remató a la casa a nadie cualquier no está más no está nadie más en el veraz que sumamos tres mil conexión a la red de agua potable y eso porque creímos que era posible porque creímos en nosotros porque confiamos en la fuerza nuestra en la fuerza del partido de la costa y de eso se trata de eso se trata de que creímos creamos en nosotros creamos que es posible este partido de la costa yo seguro que que es posible que este partido de la costa que hemos hecho mucho que uno está orgulloso de la transformación que se ha vivido en el partido de la costa de todos los logros que hemos conseguido en conjunto porque nos permitimos soñar en conjunto todo lo que hemos logrado estos años pero yo sé que estamos a mitad de camino les aseguro que sé que estamos a mitad de camino que el partido de la costa que estamos construyendo es el doble de este que tenemos acá por lo menos es el doble de la costa tenemos a Cristina tengo que acompañarlo a Martín a Néstor también hay que acompañarlo eso nos dejó nos dejó un legado enorme nos dejó un legado enorme en esto y hay que ser consecuente con ese con ese legado con lo que él dio la patria la verdad que cuando era chico yo cuando era chico me me hubiese gustado vivir en los 70 cuando era chico empezaba mi militancia decía ¿por qué no no viví en los 70? ¿por qué no me tocó en esa época? de tantos sueños de tantas ilusiones de tanta entrega de tanto compromiso y y hoy le doy gracias por haber vivido en esta época de haber compartido un tiempo con Néstor y con los 100 le doy gracias por haber vivido por venir a Argentina es la Argentina que está que está que está en los proyectos y también Juan ha luchado tanto seguro comparte estas estas palabras con conmigo entonces esto nuevamente me encuentro acá después de de seis años y nuevamente les quiero preguntar que que sonemos juntos no voy a no voy a cambiar lo que lo que le pedí esa vez sigamos transitando juntos este camino de realizaciones este camino de congresiones que estamos viviendo en el Partido de la Costa que estoy seguro que nos va a llevar a vivir plenos en el mejor lugar que es este nuestro lugar el Partido de la Costa ese es el señor que no lo compartamos que elijamos nuevamente seguir haciendo que elijamos seguir soñando que elijamos juntos hacerlo realidad luego hemos mostrado que lo hicimos posible lo vamos a seguir haciendo posible yo confío en todos estos hombres y mujeres que hoy me acompañan sé que ustedes también confían en ellos confío en Cristina adoro a Cristina adoro el Partido de la Costa amo el Partido de la Costa amo mi padre amo mi familia confío en todos los que están acá todos los que están presentes confío en cada uno de ellos y sigue con la fortaleza con el compromiso con la vocación que tenemos en este en este grupo de trabajo vamos a seguir haciendo crecer este Partido de la Costa muchas gracias a todos bien y pudimos escuchar entonces a lo largo de todo este noticiero los discursos de los líderes políticos y en este caso para cerrar y culminar con lo que fue el lanzamiento de campaña el lanzamiento de consejeros y concejales de la lista del Frente para la Victoria aquí en el Partido de la Costa vamos a ver un pequeño resumen de lo que fue la despedida en imágenes y dentro de esta rica ganada la invitación para Agosto y Octubre es elegir seguir haciendo en el Partido de la Costa hasta un nuevo encuentro muchas gracias y así Es un genio brillante, lámpara mediante, está flor de amor, rato y con luz y maleante. No sabes ir, no, no hay luz que no muere. No hay sangre, 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 no hay sangre. No hay sangre, ya estoy aquí, solo quiero subir. Es un genio brillante, lámpara mediante, está flor de amor, rato y con luz y maleante. No sabes ir, no, no hay sangre, no hay sangre, no hay sangre, no hay sangre. Bien, y con estas imágenes hemos culminado con lo que fue este lanzamiento de campaña. Y hemos llegado al final. Si usted desea comunicarse con nosotros o desea que nuestras cámaras se acerquen hacia usted, ponemos en placa las vías de comunicación. Nuestros teléfonos son 022 52 528 033. Puede mandar mensaje de texto al 022 52 15 40 84 24. En el Facebook o en YouTube nos puede encontrar como Canal 5 San Clemente. Y nuestro mail es canal5sanclemente.com.ar Y así hemos llegado al final de este programa en esta emisión muy especial. Mañana vamos a seguir como corresponde con todas las noticias que nos quedan acumuladas. Así que las vamos a ir desarrollando, por supuesto, a lo largo de esta semana. Como siempre decimos, espero que haya sido de utilidad la información y que hayamos podido llegar a usted de la mejor manera posible. Hoy es el día del locutor. Así que desde Canal 5 de San Clemente les queremos mandar un muy, pero muy feliz día a todos los locutores de aquí del Partido de la Costa. Muy especial yo le quiero mandar a mi amiga Gloria un beso grande desde acá. Y recuerden que hoy, aparte de ser del día del locutor, es un día muy especial porque hoy es miércoles. Claro que sí, hoy está video pop, les pegadito. Terminamos nosotros y se acercan los chicos Hugo y Leo para poder alegrarle a todos ustedes la noche del día miércoles. No se lo pueden perder. Nosotros nos volvemos a encontrar con la emisión normal del noticiero en el día de mañana. Como siempre, aquí en la pantalla de Canal 5 de San Clemente, como siempre les decimos con la verdadera información. No se muevan de la pantalla y quédense con la mejor programación. Hasta mañana. ¡Gracias!